Como lo habíamos anunciado, es importante que usted conozca de qué manera se está trabajando, además de diferentes operativos, campañas de concientización también, para cuidar lo que es la fauna silvestre y poder preservarla. Pues en esta ocasión, desde Cochabamba, la gobernación viene trabajando en diferentes campañas de socialización para dar a conocer a toda la población la importancia de preservar y de conservar la fauna silvestre y también tomar en cuenta que es ilegal que estos animalitos sean comercializados, que estén en cautiverio, entre varios aspectos, que le presentaremos a continuación. Diferentes son las acciones que realiza la gobernación de Cochabamba en torno al cuidado de la fauna silvestre. Una de las primeras actividades son los talleres de capacitación, socialización y educación a los municipios sobre el cuidado de la vida silvestre. Como gobierno departamental realizamos los talleres, se están realizando las gestiones ya entre diferentes secretarías para que en la gestión 2020 se pueda implementar un centro de custodia de fauna silvestre que sea responsabilidad del gobierno departamental y este puede ser un proyecto piloto de cuidado y prevención justamente de todo el ámbito de lo que es la vida silvestre. Otro aspecto que se realiza es la elaboración de un documento a diseño final para tener el centro de rehabilitación de la Paraba de Frente Roja, una de las especies de animales en riesgo de extinción en Cochabamba y el país. Es una paraba en la cual ya tiene bastante reconocimiento a nivel departamental y nacional. Sabemos que también internacionalmente están haciendo algunos estudios para ver el tema de su hábitat, el tema de su reproducción y el tema de lo que la afectación que puede tener a favor o en contra en cuanto a los cultivos también. Damos un pie más en cuanto al monitoreo de lo que se ha hecho, a lo que es el condor tunari, que ya tenemos unos datos en cuanto al movimiento que tiene este, el hábitat y el ámbito en el cual se está desenvolviendo en nuestro departamento. De las 68 especies de animales en riesgo de extinción en el país, 11 corresponden al departamento de Cochabamba.